Mundo Tatakai presenta Y a mi otro amigo Sol de Oro Desde Ecuador Así que vamos a hacer un envío para México Y otro envío para Ecuador Ya estamos yendo En camino así que Nos vemos ahorita en un ratito Y bueno señores Después de varios intentos En varias oficinas Porque resulta que Por la cuestión del coronavirus Ecuador pues no está recibiendo Paquetería De acá de Estados Unidos Por ninguna oficina Más que de FedEx Así que fuimos a varios lugares Hasta que nos mandaron A FedEx y vamos ahorita Para allá Aquí estamos ya FedEx Y aquí están Ahí estamos haciéndole promoción a la tienda Esta pero este es de mi amigo Sol de Oro Y este es de mi amigo Alberto Entonces vamos a abrirlos Aquí está Sol de Oro De Ecuador Que está Su máscara Su playera Sus dos stickers Y su otra playera Y acá mi amigo Alberto Está su máscara Su playera Sus dos stickers Uno blanco y uno negro Igual Sol de Oro Y su otra playera Literalmente pues no quería hacer un envío Y el otro no Así que pues queríamos hacer los dos envíos Y los dos los hicimos por FedEx Pero afortunadamente pues los dos se pudieron mandar Y vamos a esperar nada más que les lleguen para hacer otro video Así que pues este fue el video de haciendo el envío Para las personas que ganaron Para las personas que ganaron el reto de los radioescuchas Que fue mi amigo Alberto Parra y Sol de Oro Así que pues acabamos de hacer el envío A México Y a Ecuador Así que pues nos esperamos Esperamos el video Vamos a tener la respuesta de ellos cuando reciban sus cosas Así que pues estén pendientes Porque después vamos a hacer más Dinámicas donde ustedes se pueden ganar Otra máscara Playeras Stickers Acuérdense que pueden adquirirlos por la página de Instagram O por cualquier medio nos pueden contactar Para mandarles su máscara Su sticker O su playera Así que pues nos despedimos Y estamos en contacto todos Para las próximas Dinámicas Así que nos vemos Larga vida para la lucha libre Mexicana Saludos Char gems iquen qum t E posición as as